Entonces, mírense qué les hace falta, chicos. Cualquier cosa, ya saben que esto, esta parte siempre la grabo. Primero, para que sepan que, bueno, que se les mostró. Y dos, por si tienen alguno, que vayan y miren el video de la clase. Entonces, ya saben que es la actividad de vacaciones. Entre más se demoran en entregar, pues, así mismo también pasa es la calificación. Y actividad del 13 de julio. ¿Listos? Que si hasta ahora lleva un poquito más. Ay, ya llevan casi 10 días. ¿Listos? Entonces, mírense quién les hace falta y lo envíen lo más pronto posible. ¿Listos? ¿Claro? Niños. Pues, a mí no me hace falta nada, profe. Chicos, ¿ustedes buscaron al final el triángulo de Pascal? Niños. Señora. Bueno, voy a arrancar con el triángulo de Pascal. Esto todavía no lo voy a tomar. Pero, digamos, todos buscaron que es de esta manera. ¿Cierto? Voy a agrandar el otro poquito. Bueno, el primer término. Bueno, si se dan cuenta, nosotros empezamos con un 1. ¿Cierto? En sus cuadernos. ¿Cuándo? Acá Pascal, creo Pascal, ¿para qué? Para asignar los coeficientes de cualquier producto notable. ¿Listos? Por ejemplo, acá sale el 1, empieza con el 1, pero aquí hay un 0. ¿Cierto? Y 0 más 1, pues me da 1. Y 0 más 1, me da 1. ¿Listos? Ahora, yo necesito igualmente, acá va a haber otro 0. Y, pues, 0 más 1, me da nuevamente 1. Y 2 más 2, 1 más 1, me da 2, que es el del medio. Y acá recuerden que aquí hay un 0. Y 0 más 1, me da 1. ¿Listo? Se va construyendo de esa manera a partir de sumas. ¿Me puede explicar otra vez, profe? ¿Señor? No, me puede explicar otra vez. Es que me revuelvo. Bueno, no hay problema. Pero, digamos, no me voy a salir todavía el tema. El primero, acá tiene sus acompañantes 0, ¿cierto? Acá hay un 0. Pero, como es 0, no se pone. Entonces, nosotros hacemos la suma de estos dos números, de 0 y de 1. La cual es 1. 0 más 1 es 1, ¿cierto? Sí, señora. Igualmente, al otro lado. 0 más 1, me va a dar 1. Ahora, quiero pasar al otro nivel. Entonces, recuerden que siempre acá y al ladito hay un 0. Buenos días, profe. Ah, buenos días, Gisela. Bueno. Espérame, pongan atención a esto. Pues, no me voy a salir todavía el tema, sino que vamos a seguir construyendo. ¿Listos? Entonces, sino que de esta manera encontramos los coeficientes de todos los productos notables. Pues, inicialmente, les estoy explicando cómo funciona el triángulo de Pascal. Si se dan cuenta, pues, Gisela, ahí a los lados yo tengo unos ceros. Y la suma, o el triángulo de Pascal, son unas sumas recurrentes con el anterior. Digamos acá, 0 más 1 me da 1. 0 más 0 es 0 más 1 me da 1. Igualmente, igualmente, igualmente paso al otro nivel. Aquí. Voy acá. Cuando sumo 0 más 1 me vuelve a dar 1. Pero aquí ya tengo 2, no sé, esos son pentágonos, hexágonos. Junticos. Entonces, 1 más 1 me va a dar 2. ¿Listos? Que es este 2. Que están como en verdecito. Ahora 0 más 1 me va a dar 1. ¿Listos? Siempre va acá va a haber un 0, porque si se dan cuenta, en todas sus esquinas el triángulo tiene un 1. Lo que significa que siempre aquí va a haber un 0. Que lo va a estar sumando. ¿Listos? Pongo así sus ceritos o números sucesivos, porque siempre va a ser lo mismo. ¿Listos? Por eso siempre en la esquina va a haber un 1. Y la suma va a ser, y ya por dentro ya va a ser la suma de los anteriores. Entonces, 1 más 2 me va a dar 3. 2 más 1 me va a dar 3. ¿Listos? Son sumas recurrentes. ¿Claro hasta acá? Más o menos. ¿Listos? Y digamos, siempre va a haber el 0. Entonces, por ejemplo aquí, voy a ponerlo como en otro color, no sé. Voy a sumar 1 más 3 me va a dar 4, ¿cierto? 3 más 3 me va a dar 6. 3 más 1 me va a dar 4. Y pues acá como es 1 más 0, pues me da 1. ¿Listos? ¿Señora? Y aquí entonces, el amarillo es desde el 2 que es de 1 más 1, ¿cierto, profe? Sí, señora, son presas en sumas recurrentes. ¿Listos? Como les digo, siempre en las esquinas o en los lados del triángulo va a haber un 1 porque a los lados va a haber el 0, pero el 0 no lo tomo. ¿Listos? Pero ya por dentro ya empiezan a haber las sumas. Por ejemplo, voy a tomar acá. Voy a seguir bajando. Por ejemplo, 1 más 5, 1 más 4 me va a dar 5, ¿cierto? Pues este 5 de aquí. 4 más 6 me va a dar 10, 6 más 4 me va a dar 10, y 4 más 1 me va a dar 5, y 1 más 0 me va a dar 1. ¿Listos? Siempre va a ser sumas recurrentes. ¿Listos? ¿Claro está ahí? ¿Niños? ¿Niños? Sí, señora. ¿Listos? Entonces, por si no lo habían entendido, pues ahí lo expliqué de manera. De esta manera, si el triángulo de Pascal siempre, siempre me va a dar los coeficientes de los monomios, o uno de los productos notables, ¿listos? Es decir, el primero va a ser, acá creo que se comió un paso, o sea, acá se comió un paso de la imagen. Pero yo lo voy a tomar arriba, ¿listos? ¿Cuánto me da un número elevado a la 0? ¿Uno? Listo, si es muy bien, me va a dar 1, ¿listos? Ay, Dios, me espero. Si yo tengo A más B elevado a la 0, pues me va a dar 1, que es el 1 acá iniciando, ¿listos? Si yo tengo A más B elevado a la 1, ¿cuánto me da? Sería AB a la 2. No, AB a la 1, a la 1. ¿Cuánto me da el resultado? AB, A más B. ¿Quién te dijo A más B? Yo, profe. ¿Listos? A más B no se va a cambiar nada porque sabemos que un número, cualquier número elevado a la 1 va a ser el mismo número, ¿no? Por eso aquí la suma de A más B elevado a la 1, pues va a dar igual a A más B. Si se dan cuenta, acá tengo los, es 1 y 1, o sea, los coeficientes que tienen acá acompañados, el 1 y el 1. ¿Listos? ¿Cuál es la luz hasta acá? Niños, todo número elevado a la 0, voy a poner 3, elevado a la 0, siempre me va a dar 1, ¿listos? Entonces, si yo voy a mi imagen de abajo, se dan cuenta que aparece AB elevado a la 2, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí también me aparecen los coeficientes, es decir, que yo nosotros cuando hacíamos A más B, A por B, a ver si lo puedo escribir de otra manera, para que quede más bonito. Si yo tengo A más B, por A más B, voy a obtener lo siguiente, ¿cierto? A ver si lo puedo escribir, creo que ya no lo puedo escribir, elevado a la 2. No. Toco con lápiz. Yo voy a tener X a la, ay, ¿qué X? A la 2, más 2 veces. A, B, ¿cierto? No estoy saliendo nada del tema. Más B cuadrado, ¿cierto? Hay claros niños hasta ahí, no estoy haciendo todavía nada exótico todavía. Voy a poner esto como, no, esto parece un 1. Ay, Dios mío, me borré lo que no era. Ay, Dios. Espérame un segundito, espérame. Bueno, así. Obtenemos esto, ¿cierto? Eso es lo que han venido trabajando últimamente. Si se dan cuenta, el 1, 2 y 1 que están en verde son exactamente los números que están aquí en el triángulo de Pascal. ¿Listos? ¿Claros hasta acá? Niños, señora. No entendí, o sea. Estoy relacionando. Si su merced se da cuenta aquí a la derecha, yo tengo A, B elevado a la 2, ¿cierto? Sí, señora. Y aquí en mi izquierda tengo la solución de ese producto notable, que es A al cuadrado más 2 veces A, B más B cuadrado, ¿cierto? Que eso es lo que han venido trabajando últimamente. Si se dan cuenta, el A a la 2 tiene como coeficiente 1 otra cosa que nosotros no lo ponemos. Va a haber dos, dos, ¿qué? Dos elementos de A, B más un A, B, ¿cierto? Más un B cuadrado. Si se dan cuenta, esos números verdecitos son los que nosotros hemos trabajado. ¿No me salió? Profuna pregunta. Señora. ¿Cómo decir? Es, da uno a la izquierda, pues eso es lo que estoy entendiendo. Y el resto, el número que lleva elevado se pone, ¿cierto? Sí. Como el 2 o el 3. Ajá. Pero después del 4 y del 6, que hay un, se suman esos dos, ¿cierto? Ah, ya, ya entendí. ¿Ya? Me perdió más. No, no sé, no sé, no sé, me enloqueció ahí porque no entendí lo que me estaba diciendo. No, pero ya entendí, ya entendí el cuadro. ¿Ya entendí el cuadro? Sí, digamos, no me salió el tema, estoy con lo que hemos trabajado últimamente. O sea, los números que están en verde en la izquierda son los mismos números del triángulo de Pascal cuando tengo un AB elevado a la 2. Si se dan cuenta, acá está elevado a la 2. Y eso es lo que obtenemos los coeficientes. ¿Listos? Cuando es elevado a la 3, cuando pasamos al siguiente, ya no va a ser 2. Si se dan cuenta, ya aparece 3. Va a ver. Va a ver. Ay, Dios mío. Sus coeficientes de los exponentes van, los coeficientes de cada monomio va a ser 1, 3, 3 y 1. ¿Listo? Siempre, 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 siempre que me dé AB elevado a la 3, me va a dar estos coeficientes. Siempre nos los van a acompañar. ¿Listo? Si se dan cuenta, en la misma imagen, me sale que ha elevado a la 3. Ah, espérenme un momentito. Espérenme, me detengo aquí un momentito. Espérenme, me detengo aquí un 3 y tipo antes de qué, de qué, de explicarles a ellos y no se me van a confundir. Espérenme, primero, espérenme antes de, yo creo que lo me... Pues, lo veo. Espérenme. Primero, niños. Primero, niños. Miren la diferencia en el trinomio, en el, si en el trinomio cuadrado perfecto, en el, en el que está a la izquierda, en ese producto notable. ¿Qué ven en las letras? ¿Qué ven en las letras? No, profe, yo la verdad, este tema no lo entiendo con trinomio ni con nada. El producto notable que está ahí al ladito. ¿Qué ven? Yo simplemente sé que es, usted va sumando ese, yo simplemente sé que el triángulo pascaro, usted, sí va a quedar siempre ese uno, ¿sí? Y lo que se hace es una suma. Ajá, listos, pero no, espérame, espérame, no se me va a llenar a ir todavía el tema. Primero, en el producto notable que tengo a la izquierda, ¿qué ven de diferencia en la suma, en las letras, en los exponentes de las letras? ¿La diferencia en los exponentes? Bueno, los exponentes, sí, pero que también va por los exponentes, ¿sí? ¿Qué más ven en los exponentes? Los números chiquitos de arriba, digamos, no están como iguales, o sea, no son 3 a la 3, de a la 3, sino están diferentes. Listo, entonces voy a hacerlo con esta inicialmente. Pero, voy a borrar aquí. Voy a poner en negro los coeficientes de mis, los que me deciden en el triángulo de pascal, que eso ya los hemos visto. ¿Listos? Uno, dos, y uno, ¿cierto? Nosotros cuando solucionamos a más b, obtenemos esos coeficientes. O sea, me estoy saltando el paso a hacer todas las multiplicaciones, ¿no? ¿Listos? Aunque me provoca cómo hacerlas para que, no sé, para que lo recuerde. Todos sabemos que vamos a obtener, bueno, lo voy a hacer así muy desmenuzadito, para que una vez repasen. ¿Listos? Que a por a, me va a dar a cuadrado. No sé el color, no. Y a por b, me va a dar más a b, ¿cierto? Ahora, voy a multiplicar b por a, que va a ser igual a a más b. Recuerden que siempre tenemos en cuenta el orden de las letras, se organizan de manera alfabética. Y me queda b por b, ¿listos? Entonces, yo cuando hago toda mi suma, yo obtengo a cuadrado, más dos veces a b, más b cuadrado, ¿listos? Eso es lo que han venido trabajando, no me salió nada del tema. Pero, digamos, yo voy a poner en negro mis coeficientes, que no me los designan el triángulo de Pascal. Si se dan cuenta, tengo un 1, hay un 1 en a b, hay un 2 en a b, y hay un 1 en b cuadrado. O sea, es 1, 2 y 1. ¿Listos? Si se dan cuenta, en las letras, voy a escribirlo de otro color. ¿Qué pasa con las letras? Si se dan cuenta, van de manera decreciente. O sea, van de mayor a menor, eso es de manera decreciente. ¿Listos? Digamos, primero empiezo con a cuadrado, luego a la 1, y pues al final no voy a tenerla, voy a tener un a a la 0, pero a ver si no lo tenemos, se dan cuenta, ¿por qué? ¿Cuánto me da a la 0? ¿O cualquier número elevado a la 0, niños? ¿Niños? 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 ¿Cuánto me da a la 0? Ya por ahí alguien lo dijo. No, da 1. Da 1, ¿cierto? Entonces, si yo pongo a la 0, no me va a pasar nada. ¿Listos? O sea, Gisela, no estoy haciendo nada exótico todavía. Espérame un segundo que quiero correr eso un poco. ¿Profe, Meli, que yo quedo más perdida como que usted haciéndolo así con eso? No, es que sé por qué lo hago así y por qué así van a ser los demás. Pero igual no ha hecho nada exótico, solo que van las letras de manera decreciente. ¿Listos? Para el primer término. O sea, el primer término que es A, sus letras van a ir de manera decreciente a otras cosas que usted no lo había notado. Pero van así. Si se dan cuenta, me da A cuadrado, luego me da B a la 1. Y pues aquí van a ver a la 0, pero nosotros no lo tomamos en cuenta. ¿Listos? Otra cosa que no lo había notado. ¿Listos? Ahora vas a pasar lo mismo con A, con B, pero B va de manera creciente. Señora. Mi internet está como fallando. Les escucho a todos como entrecortadas. ¿Qué hago? Su merce entiende lo que está en la pantalla. O sea, no sé, vamos claros acá. O sea, no estoy haciendo nada exótico todavía. ¿Sí? Y va a pasar lo mismo con B. Con B también, pero usted no lo ha notado. Pero no se toma. O sea, ese B a la 0 nunca lo tomamos. Pero está ahí presente. ¿Listos? Luego va a ir B a la 1. Y B a la 2. O sea, el primero decrece, el primero crece. ¿Listos? ¿Claros hasta acá? Si hablan letras, el primero va decreciendo y el segundo va aumentando. ¿Listos? En los que han trabajado, no se me asusten todavía. ¿Listos? O sea, si yo llego, borro mis 1. ¿Saben que todo número elevado a la 1? Pues no se pone el 1. ¿Cierto? Todo número elevado a la 0 no se pone. Y me va a quedar exactamente lo mismo. ¿Listos? ¿Claros hasta acá? ¿Niños? Ay, por ahí. Se me olvidó poner los círculos. ¿Niños? ¿Niños? ¿Hablen? ¿Por qué no sé? Profe. Señora. ¿Qué fue el último que dijo? Que las letras o los exponentes de las letras van de manera... El primero va a ir de manera decreciente y el segundo va a ir de manera creciente. Eso es lo que he dicho. No más. ¿Listos? ¿Listos? Y digamos... Digamos... Digamos, pero digamos, cuando es B a la 0, nunca se va a tomar. Porque, digamos, si un número elevado a 0 me da 1, pues no va a ofertar en nada las precios. ¿Listos? Igual pasa con B. Se le ha dicho eso, que van de manera decreciente. Solo teniendo lo que hemos trabajado. ¿Listos? Digamos, si se dan cuenta, el término D empieza con A a la 2. Luego, en el segundo término está A a la 1. Y en el tercer término está A a la 0. Pero A a la 0 no lo tomamos. ¿Cierto? Ahora lo voy a hacer con B. Empezamos con B a la 0. B a la 1 y B a la 2. ¿Listos? Y ese sí va de manera creciente. O sea, va creciendo a medida de cada monomio. ¿Listos? Hasta ahí es claro. No ha hecho nada todavía en exótico. ¿Listos? Sino que usted no había notado lo de los coeficientes de las letras. No, los coeficientes, no los exponentes de las letras. ¿Listos? ¿Claros hasta acá? Niños. Señora. Gisela. Gisela. No sé. Ay, espérenme un segundito que voy a... Ahora sí sigo. Entonces, si se dan cuenta, el exponente que tengo A más B está elevado a la 2. Por lo tanto, mis exponentes de mis primeros y último términos es B a la 2. ¿Cierto? No me ha salido nada lo que hemos trabajado. ¿Claros hasta acá? Niños. Niños. Sí, señora. ¿Listos? Solo quiero que miden los exponentes de las letras porque va a pasar exactamente lo mismo en cualquier producto notable. ¿Listos? Voy a tomar... Chicos, por favor, tomen apuntos. O sea, noten por lo menos que van de manera decreciente el primer término y de manera decreciente el segundo término. ¿Listos? O sea, tomen apuntos. Yo voy a borrar lo que tengo ahí en la pantalla. ¿Listos? Por ejemplo, yo voy a tomar... Mantenme en un segundo. Yo voy a tomar... Voy a hacer la solución de A más B elevado a la 3. Yo sé que mi triángulo de Pascal me dice cuáles son los exponentes o los coeficientes que van a tener cada letra. ¿Listos? Si se dan cuenta, cuando me dice... A elevado a la 3, aquí, calladito, no estoy rayando. Me dice que voy a tener cuatro... ¿Cuatro qué? Cuatro expresiones. Que el primero va a ir con el coeficiente 1, más el segundo va a estar con coeficiente 3, más el tercero va a tener también coeficiente 3, y el último va a tener coeficiente 1. ¿Listos? Que son los mismos números que tengo en mi nivel de B a la 3. Esos son los coeficientes de cada término. ¿Hasta ahí claro, niños? Niños. Niños. ¿Claro que cada coeficiente de B va a ser 3? Sí, sí. Los coeficientes sabemos que son los números que acompañan a las letras. ¿Listos? Entonces, solo van a ser los coeficientes del resultado cuando yo haga todas mis multiplicaciones de A, B más 3. A, B elevado a la 3. ¿Listos? Son los mismos que están ahí en el triángulo de Pascal. ¿Listos? ¿Claro se saca? Niños. A ver si lo alcanzo. Si no, le tomo pantallas ahorita, cuando se acabe la clase. Daniela, Sileni y Gisela, ¿claro es aquí? Pero hay una pregunta. Señora. Pero porque ahí en el cuadrito se muestra que tiene 3, 2, 1, 2 y 3. No, mira. Esto lo manejamos por niveles. ¿Sí, Ramos? Voy a rayar en azul. El B, A, B elevado a los que tenemos estos números. Estos coeficientes son los que obtenemos anteriormente. ¿Cierto? Que había un A, B cuadrado. Habían dos veces A, B y un A, B. ¿Listos? Eso siempre va a ir por niveles. Si se dan cuenta, cada nivel que baja va a A, B elevado a la 3, A, B elevado a la 4, A, B elevado a la 5 y así sucesivamente. ¿Listos? Pero aquí el triángulo de Pascal me ayuda a saber cuáles son los coeficientes. Digamos, voy a sacar B elevado a la 3, entonces voy a mi nivel de B elevado a la 3 y sé que tengo los coeficientes de 1, 3, 3 y 1. ¿Cierto? Que son los que están aquí. Son exactamente estos mismos. ¿Listos? Porque el triángulo de Pascal me ayuda a eso. Bueno, entonces, así como yo les decía anteriormente en el ejercicio anterior, de igual manera va a pasar acá con los A. Va a ir el primero a la 3. El segundo a la 2. El tercero a la 1. Y en el cuarto va a ir a la 0. Pero a la 0 no lo tomamos. No lo pongo ahí, pero ese no lo tomamos. ¿Listos? Si no, para hacerlo como más. Más que. ¿Qué más? Que entiendan mejor cómo van a ir los exponentes y de esta manera ya les va a quedar más fácil resolver cualquier producto notable. Acá ayudándonos con el triángulo de Pascal y teniendo eso en cuenta lo de los exponentes. Ahora, ¿qué pasa con B? Niños. Niños, ¿qué va a pasar con B? Profesor, yo no le escucho absolutamente nada. ¿Quiere que se va a dejar así nomás? No, así no se deja porque hay dos letras. Entonces, vamos a empezar con B a la 0, B a la 1, si B a la 1, B a la 2, y B a la 3. ¿Listos? Si se dan cuenta van de manera creciente. Así como pasó con B a la 2, también va a pasar con B elevado a la 3, B elevado a la 4, B elevado a la 5. Porque van a ir de esta manera sus exponentes de cada una de las letras que están dentro de B al cuadrado. Si debe al cubo. O B elevado a más B elevado a la 3. ¿Listos? ¿Claro se saca? Niños. Niños. Sí, señora. Gisela, ¿qué entendió? O sea, profesor, lo que estoy entendiendo es que, o sea, primero la A va con los exponentes de mayor a menor. Ajá. Y la B de menor a mayor. Ajá. Y se va a tener en cuenta los coeficientes, me los va a decir el triángulo de Pascal. Él me va a ayudar a, o sea, sin necesidad de hacer todas las multiplicaciones, así como lo hacíamos anteriormente. El de una me va a decir cuáles son los coeficientes que va a tener cada producto notable. ¿Listos? Para eso es el triángulo de Pascal. ¿Claro se saca? Niños. Niños. Entonces, profe. Señora. Esperen, voy a cancelarme aquí a un minuto, entonces cierro y vuelvo a iniciar. ¿Listos? Yo vuelvo a iniciar.